Y vamos a darle entonces, vamos a ver técnicas básicas de inyección de comandos e inyección de código Vamos a ver los temas que son, que son inyección de comandos e inyección de código, como ocurren y como prevenirlos Y algunos ejemplos, como este, de cada uno, uno de cada uno, porque si no se nos va toda la tarde Vamos a ver, continuamos, que son la inyección de comandos e inyección de código Entonces la inyección de código remoto consiste en inyectar código que va a ser interpretado por una aplicación Entonces si una aplicación web está programada en PHP, uno inyecta código que sea relacionado a esa aplicación para que lo ejecute Si el código lo va a inyectar en otro tipo de lenguaje, tiene que ser interpretado por ese tipo de lenguaje Entonces lo mejor es usar código del mismo tipo Inyección de comandos consiste de la misma manera en inyectar, pero esta vez son comandos de sistema operativo A través de una aplicación vulnerable Ambos de estas vulnerabilidades Se manejan de la misma forma Inspeccionando la data que el usuario ingresa Y bloqueando algunos caracteres especiales que pueden tener significado Ya sea para el sistema operativo o para el lenguaje de programación En casos de que se necesite utilizar un carácter especial de esos Hay veces que es bueno inspeccionar la data de la misma manera Y cambiarlo Como por ejemplo Como por ejemplo que necesiten este Entonces si el usuario ingresa ese carácter que por ejemplo el administrador lo necesita para algo Entonces sería bueno reemplazarlos con greater than Con esto De esa forma cuando llegue a ser interpretado no se interprete literalmente este carácter Sino este tiene el valor de este carácter, pero no es lo mismo Acá en la presentación este Yo puse información adicional porque esto es un resumen Vamos a ver ¿Cómo hago yo más grande esto? Este sería el carácter Que es del Que puede ser Del sistema operativo o del lenguaje de programación O sea sería bueno cambiarlo por Esto Eso se hace Este En el mismo código Después lo vamos a ver como se hace Entonces Acá tienen información de OWASP De como Funciona esto Más a detalle Más a detalle Esto es un resumen Para las dos Inyección de código Inyección de Comandos Entonces Vamos ¿Cómo ocurre? Dice que la raíz de este problema Recae sobre la mala inspección Y el manejo de los datos que el usuario ingresa Ya que estos pueden ser manipulados Y hacen que la aplicación se comporte De una manera diferente Al propósito para el cual fue programada Entonces tal vez Un administrador de buena fe Hizo un tool de automatización Que cobre algunos comandos Para instalar No sé Instalar algún software O revisar algún check Ahí está la buena intención Pero dejó libre Que un usuario Ingrese otros comandos Y la aplicación Se va A comportar De otra manera Vamos a ver Ejecutar la aplicación Sin validar la data Es un gran error En algunos casos El administrador Intenta bloquear Algunas técnicas O caracteres conocidos Pero tal vez Olvida otros huecos De seguridad Como enviar la data Codificada Por ejemplo Si una aplicación web Tiene controles En la data Pero esos controles Están En el browser Por ejemplo Un javascript Que pone uno el texto Y ahí le dice Si es válido Si ya existe Por ejemplo El username Que está poniendo O algo así La inspección ahí Está a nivel del cliente Pero Tal vez Es javascript A nivel de cliente Tal vez Hasta solo Solo Inspecciona La data Limpia Entonces usted puede enviar La data Codificada Y cuando llega Al servidor La decodifica ¿Verdad? O Igual Se puede hacer El request Normal Javascript Va A Inspeccionar El código Ver si es válido Todo bien Envía el paquete Pero uno lo captura Con un proxy Entonces en ese momento Ya la aplicación Validó De su lado Lo que tenía que validar Ahora el paquete Que va a enviar Lo tiene el proxy Lo modificamos Y lo enviamos Entonces es importante Siempre Es importante Siempre Este Inspeccionar Inspeccionar Y validar La data No tanto En el client Site Que es el browser El cliente Sino al nivel Del 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 servidor También Es importante De los dos lados Vamos a ver Como prevenirlos Bueno la inyección De comando Como prevenir Inyección De comandos Evitar Usar La función Exec Que lo que va a hacer Es ejecutar Comandos De sistema Operativo O sea Es fácil Es fácil Usar Solo Exec Para Para ejecutar Diferentes Cosas Pero no es lo adecuado Es mejor usar Funciones De El Lenguaje De programación Que se encargue De hacer lo mismo De esa forma No estamos Interactuando Tan directamente Con el sistema Operativo Si no estamos Haciendo La misma acción Por medio Del Lenguaje De programación Por medio Del script Entonces No usar Exec Función Que ejecuta Directo El sistema Operativo Es mejor Usar Funciones Que se ejecuten Dentro De la misma Aplicación Se pueden Pueden ser Ya Creadas O si Es una persona Muy curiosa Y buena Con la programación Ahí se puede Crear sus propias Funciones Vamos a ver Validar El tipo De data Ingresada Por usuarios Esa data Nunca es confiable Porque uno Nunca sabe Lo que le van A ingresar En esa cajita De texto Entonces Siempre Es bueno Analizarlo Algunos Ejemplos Vamos a ver Que tan largo Debe ser El texto A veces Solo se necesitan Pocas palabras Entonces Para evitar El riesgo De que Se hagan Un comando Ahí Súper Largo Y complicado Y complicado Y efectivo Entonces uno Limita La cantidad De palabras Que se pueden Usar Dentro De esa caja De texto Vamos a ver Límites Numéricos Coincidir Con un patrón De expresión Regular También Esa es buena Esa se encarga De Digamos Cuando tiene Una cajita De texto Donde puede Ingresar Cualquier Dato Ya sea Para buscar No se Cualquier Artículo Lo que se venda Pasar Ese input A un A un Regular Expression Si ya se Si hay un patrón Conocido Que es el que Necesitamos Entonces si no Necesitamos Más que eso Nos aseguramos Que ese patrón Cumpla Las Este Las especificaciones De lo que queremos Todas las aplicaciones Obviamente Son diferentes Y tienen Propósitos Diferentes Entonces hay que Ir cubriendo Esos espacios Que es lo que Yo quiero hacer Y también Tener en mente Esa pregunta De También que se puede hacer O sea Esto es lo que yo quiero Que haga un usuario Pero que pasa Si pone esta otra cosa No solo va a ir Generando errores Que va a ir arreglando Sino también va a ir Este Descubriendo esos huecos De seguridad Y los Los va a ir Este Remediando De la forma Correcta Verdad Siguiente Neutralizar Metacaracteres Que tienen Significado En la línea De comandos Del sistema Operativo Entonces en Windows Tenemos Estos caracteres Entonces Procede a cada uno De los siguientes Caracteres Con esto Para escapar Y neutralizar Su significado Estos son Caracteres Que hay que Tener cuidado Entonces se les pone Esta vara Creo que es que se llama El techito Se le pone Este Adelante Y el Cancela El Efecto Del 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 carácter En sí En linux Misma historia Pero se usa El Backslash Estos son los que También tienen Significado En linux Hay que tener Cuidado Con todo eso Y después Importante Implementar Un list Privilege Que quiere decir Que la aplicación Corra con el usuario Con los privilegios Básicos Para la operación Porque correr Una aplicación Con Un usuario Que tenga Muchos privilegios Puede Causar Que No solo Que se comprometa El servidor Sino También Escalación De privilegios Hacer más daño No sé Leer archivos Sensibles Crear archivos Crear persistencia Crear No sé Tareas Agendadas Lo que la persona Quiera Dejar ahí un Rootkit Porque Tendría Permisos Para escribir En diferentes lugares Y modificar Cosas Que no debería Pasar Entonces Usar Un usuario Con Un privilegio Mínimo Vamos a ver Inyección De código Vamos a ver Busque y Bloque de caracteres De escape Y otros Símbolos especiales Del lenguaje De la aplicación Y del sistema Operativo Ok Como marcas De comentarios Por ejemplo Si Si usted Está pidiendo Una palabra Específica Uno podría Poner la palabra Específica Y Terminar La aplicación Digamos Con un Comentario ¿Qué Efecto Tiene esto? Bueno La aplicación Puede Crashear ¿Por qué? Porque Por ejemplo Ese input Va a estar Entre Comillas Sea una Comilla Simple O una Comilla Doble Entonces Ese texto Como va a estar Encapsulado En eso Al poner El input O la data Va a empezar Comilla Data Y comentario O sea Que la siguiente Comilla Este Va a estar Comentada Y No va a haber Comilla De cierre Entonces Eso puede Generar Un error Y por ahí Ya uno Va agarrando Ya va agarrando Hints De De lo que puede De lo que puede Ocurrir De lo que está Ocurriendo Y qué tipo De errores Y por dónde Se le puede Entrar Y eso es Malo Después Caracteres Determinación De línea Delimitadores De comandos Todo esto Es lo que Se tiene que Evitar ¿Verdad? Si su aplicación Solo espera Un conjunto Limitado De valores Acepte Solo esos valores Por ejemplo Al incluirlos En una lista Blanca O activarlos Condicionalmente Eso Eso Está bueno Conocer Como dije Antes Lo que usted Quiere que el usuario Ponga Si necesita Unos caracteres Especiales O los O los Invalida O los Cambia por Algún otro Conjunto De caracteres Que tengan Un meaning O un significado Parecido O los Agrega A una Lista Blanca Digamos Acá Vamos a ver Evite Construcciones De evaluación De vulnerabilidades Si es posible Evite Usar Eval Y funciones Equivalentes En entrada De usuario Sin procesar Utilice funciones Específicas De lenguaje De programación Para Procesar Con seguridad Los Argumentos Proporcionados Por el Usuario Esta es una Una variable Hay que evitar Usarla Pero ahí yo les puse El link Por si la quieren leer Y si no saben Que es Para que se informen Es una Función De PHP Vamos a ver Limitar La funcionalidad Del intérprete Al mínimo Requerido Para que su Aplicación Evite La escalada De inyección De privilegios Del sistema Entonces Por ejemplo Si su Aplicación De PHP No usa La función System Entonces Hay que Deshabilitarla Puede Deshabilitar Esa función En el archivo PHP .ini Especificándola En la directiva Disabled functions Entonces Funciones Que Comúnmente Se deshabilitan Puse acá Una lista Ya si Si las Necesita De ahí Mejor Buscar Una alternativa Mejor Buscar Una alternativa Vamos a ver Vamos Con los Ejemplos Ahora si Ya vamos Entrando Más A la Parte Práctica Ya Vimos Un poco De lo Que se Trata Como Evitarlo Como Ocurre Y ahora Vamos A hacer Todo En un Lab Hasta El Momento Alguien Tiene Una Pregunta No Ok Perfecto Entonces Continuamos Inyección De Comandos Vamos Al Lab De Inyección De Comandos Vamos A programar Una Aplicación Que Corra Algunos Comandos De Sistema Y a la Vez Si El Comando No Existe Entre Su Lógica Va A Imprimir Un Error Dentro De Los Errores De Este Código Está No Inspeccionar La Data Que Ingresó El Usuario Usar Shell Exec Para Ejecutar Comandos De Sistema Y Se Puede Utilizar Echo En PHP En Vez De Echo En Linux Si Voy Muy Rápido Me Avisan Es Que Hay Vezes Que Me Emociono Vamos A Ver Vamos A Abrir El Terminal Y También Ese Código Que Les Dije Lo Vamos A Ver Acá Está En En El Git Que Les Compartí Acá Está El Código Con Un Poco De Seguridad Honestamente Puedo Dejar Huecos Ahí No Soy Programador Pero Intenté Hacer Lo Mejor Que Pude Entonces Tengo Tenemos Código Normal Vulnerable Y El Otro Con Un Poco Más De Seguridad Para Los Dos Inyección De Comando Y Para Un LFI Ahí Que Vamos A Escribir En Unos Logs Cosas Locas Vamos A ver Si Yo Lo Logro Abrir Por Aquí Vamos A ver Inyección De Comandos Inyección De Comandos Se Logra Ver Bien Claro 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 Si Tienen Más Bien Linux Ahí A Mano Para Porque Vamos A ir Corriendo Comandos Ok Si se Ve Bien Entonces Vamos A ver Prácticamente Tenemos No Antes De Ver Esto Primero Iniciemos El Servicio Primero Iniciemos El Servicio Entonces Que Es Lo Que Vamos A Hacer Mi Computadora Está Loca No No Cambia Entre Entre Mayúsculas Y Minúsculas Entonces Tuve Que Hacerme Un Documento Acá Si Quieren Después Se Los Paso Con Los Comandos Es Más No Se Los Voy A Pasar Por Aquí Ah No Es Muy Largo Bueno Vamos A Hacerlo Por Partes Primero Vamos a correr Eso que Ay es que no lo manda en Que madre No lo manda en Lo manda todo pegado Estos son los pasos Vamos a ir haciéndolo Uno en Uno Primero Vamos a setear El App Y después Vamos a analizar El código Acá Estamos Entonces Lo primero Que hay que hacer Yo decidí Que vamos a pegar Esto En el Desktop Para que todos Estemos Entonces CD La La colita De chancho Y Desktop Ahora si Acá Lo que vamos a hacer Vamos a ver Voy a removerlo Porque ya lo tenía Vamos a removerlo No Sudo Listo Ya no lo tenemos Ahora Vamos a correr Este comando Para descargar El código Fuente Sudo Git Clone Y después Esto Bueno No se necesita El sudo Porque estamos En el En el En el Escritorio De nosotros Entonces Acá Descargamos Descargamos Nos va A Descargar Este archivo Nos metemos Ahí Le damos CD Ah Claro 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 Vamos a ver Como se hace Más grande Esta terminal Aquí está No Deme un momento Para ver Como hago Grande Esta terminal No Estos son Los Taps Que lindo Mi chiquito Si No se como hacerlo Ahí Entonces Hagámosla En esta Hagámosla En esta Terminal No hay Problema Ok Me dicen Cuando lo ven Bien Ahí está Perfecto ¿Verdad? Control Shift Y más Vamos a ver Control Shift No No En esta No funciona Así No importa Acá tenemos Esta Lo ven Bien Ahí Todo Ah Perfecto Perfecto Entonces Vamos a ver Ve Acá Ya Ya no Me cambia Entre Tengo Que dejar Apretado Shift No se Que pasa Con VMware Entonces Teníamos Esto Nos Metemos Al A A A A A la carpeta Que descargamos Con el Git Le damos Un LS Acá Tenen El Powerpoint Pero Lo que Nos importa Es Este Este El DC 506 Esa es la carpeta Donde Tenemos Todo Entonces Lo que voy a hacer Es un Sudo Sudo Move Vamos a mover Todo eso A El Directorio De Apache Para poder correr El app Entonces Paste Listo Vamos a ver Deme un Momento Ok Vamos Listo Como Las teclas Están Raras Los Cases Entonces No No Puedo Poner La clave No se Por que Tengo que Indagar Un poco Mas Vamos a ver Entonces Ya copiamos La carpeta 1506 En esta Ruta Debería De estar Ahí Vamos a ver LS Y la Ruta Copy Paste Lo que tenemos que hacer ahora es iniciar el servicio de Apache Para poder ver el web Copiar Y pegar Iniciamos el servicio de Apache Y nos fijamos en el status Running Estamos bien Ahora si Ya con esto Vamos a ver New tab No Lo que vamos a hacer es Firefox Vamos a visitar el browser Y vamos a ir a la máquina local Todo esto lo vamos a hacer en la máquina local Http No hay que lo quieras O sea yo aprieto una tecla y se cambia solo de mayúsculas a minúsculas No entiendo Vamos a ver Http 127 Ajá Vamos a ver Ahí nos tiene que traer la página Apache Perfecto Hago esto DC506 Todo en mayúscula No va a funcionar Ok Tenemos esta Es la aplicación Que Programa es algo relativamente básico En esta Que es la inyección de comandos La que estamos viendo ahora El administrador lo que quiere es Que sus usuarios vean el estado del sistema Algunas cosas Corramos Memoria Y CPU ¿Verdad? Algo bien básico Vamos a abordar un toque de la historial Porque creo que ahí Se guarda Los queries que he hecho Perfecto Vamos a verla acá otra vez Listo Ya no hay nada Entonces En inyección de comandos Podemos revisar la memoria Y el CPU Si yo le pongo mem Él me va a tirar Va a correr como un free En el sistema Y va a tirar la información de la memoria No es nada elaborado La idea es La prueba de concepto ¿Verdad? Obviamente uno puede Arreglar este output Y que se vea bien Bien bonito O ponemos CPU Y Él tira La información del CPU Creo que el comando es Él es CPU El que tira eso Si ponemos otro comando Como Whoamai Dios Sabe un toque Whoamai Aquí estamos Si ponemos Whoamai Entonces me dice El comando Whoamai es inválido Ingrese alguno De los comandos Y me tira la lista Los que son permitidos Eso es todo lo que podemos hacer Ahora analicemos un poco El código Como para entender mejor Que es lo que Hace la Aplicación Entonces teníamos Index Que es la página Que estamos viendo La azul Estamos En este En este form Este que pide Esta es la cajita De texto En la que estamos Ingresando Los Los comandos ¿Verdad? Básicamente estamos Llamando A esta Función Inyección de comandos Y estamos enviando Esto Ese input Lo estamos enviando Por medio de Get A php El nombre De la variable Es input Y submit Que es el botón El botón Que estamos Viendo Acá Este search Ahora Vamos a ver Un poco El código De php Para entender Como explotar Esto Hacerle mente Porque De todas las aplicaciones Son diferentes Están construidas Diferentes Y la cosa Es hacerse una idea Ciegamente Hacerse una idea De lo que está pasando Para poder adivinar Cómo inyectar Un comando Hice un Un cuadro Interesante Acá Entonces Prácticamente Esto es una función Todo este script Es solo una función ¿Qué me dice? Que si Index .html Perdón Ejecuta El código De php Y le está pasando La variable Input Por medio De un request Get Que era el que teníamos Asigne Ese valor A input Y después Lo que hice Fue un switch Que es para tomar Decisiones Entonces El switch Lo que hace Es Si valor Es igual A mem Hágame esto Si valor Es igual A cpu Hágame esto Pero Si no es igual A ninguno De esos Entonces Muéstreme Este mensaje Que es el que Estábamos viendo El comando No es válido Y aquí Precisamente Es donde va Nuestra inyección ¿Por qué? Porque fácilmente Podemos ver Que si le damos El comando Aquí me lo está Mostrando Entonces Podríamos jugar Con la lógica De 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 ese script Intentar Intentar Pensar Ok ¿Cómo está Mostrando Esa ¿Cómo está Mostrando Ese input Lo está reflejando? ¿Qué está pasando? Entonces Acá Vamos a construir El El query Para eso Vamos a tener que ir a Powerpoint De nuevo Ok Vamos a ver Acá hay un resumen De lo que Acabo de explicar Entonces ¿Cómo explotar Este ejemplo? Dice que tenemos El valor Value Get Y el mensaje Echo Nombre Comando Perdón Echo El comando La variable La está pasando A como viene Acá está Se asigna acá Y se pone acá Es inválido Ingrese uno de los Comandos de CPU Y después Se muestra En la pantalla Esto Entonces Se está usando Una función De sistema De las que hablamos antes Que no se deberían De utilizar Porque son Inseguras Y Se comunican Directo Con el Sistema Operativo Entonces Podemos ver Que la variable Mensaje Contiene El comando Echo De Linux Y además Contiene el valor De la variable Llamada Value Y no hay Mecanismo Que inspeccione El valor De la variable Ahora si Vamos a construir El comando Con ese pedazo De código Que vimos Teníamos Echo El comando El valor Que pusimos En la cajita De texto Es inválido Ingrese A alguno De los De los comandos Mem O CPU Ese es el El error Que Teníamos Acá Verdad Es inválido Ingrese Bla 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 Acá tenemos Esto Como explotar Este ejemplo Vamos a ver Donde estaba Ok Para explotar Este ejemplo Vamos a ingresar Comandos No comandos Caracteres Especiales Que son Interpretados Por linux En este caso Ampersand O ant Esos dos Juntos Tienen un significado Especial En la línea De comandos Ups Esos dos Tienen un significado Especial En la línea De comandos Que Que sería Por ejemplo Si este Comando Se ejecuta Con Éxito También Ejecúteme Esto Esto significa Un i Entonces Ejecúteme Este Y este Y me ejecuto Los dos Qamai Y la fecha Si yo Le pongo Un comando Malo Me ejecuta Este Y E Bueno E Intenta Ejecutar Este otro Que No tiene Éxito Haciéndolo Vamos a ver Entonces Vamos a ver Eco Queda igual Comando Queda igual Acá Cerramos Comilla Para que sea Eco Comando Y después Le metemos Y Date Para Para ver La fecha Primero Yo recomiendo Honestamente Que se intente Hacer un Echo O un Hoamai O un Date Antes de Intentar Hacer un Reversal O algo Más Más Avanzado ¿Por qué? Porque Es más fácil Asegurarse Que Valga la Redondancia Lo más sencillo O lo fácil Se ejecuta Ya después Sabiendo que Podemos ejecutar Un comando Básico Ya ahí Tenemos Una pista De lo que Se puede Hacer Entonces Vamos a Ejecutar Date Dentro De ese Script Entonces Echo Comando Y Ejecútenme El comando Date Y Ejecútenme El comando Echo Otra vez Y Le Cierro Las comillas Le Cierro Las comillas Entonces El resultado Final Va a ser Esto Echo Algún Texto Que en Este Caso Es Comando Y El comando Date Y Echo Y El resto Del texto Vamos a Ver Cómo Nos Va Vamos A ver Cómo Nos Va Echamos Para Atrás Entonces Teníamos Aquí vamos A ver Tenía Echo Vamos a Cerrar Ese Echo Ahí Con Una Comilla Ponemos Dos Ampersand Que es El Y Me Está Jodiendo ¿Sabe? Y El comando Date Y Ahora Podemos Hacer Otro Echo Para Terminar El Resto Del texto Necesitamos Terminar El resto Del texto Porque Ahí Queda Algo Si no Quedaría Algo Guindando Y Nos Puede Generar Un Error Entonces Ponemos Un Echo Echo Y Cerramos La Comilla Esto Sería La Inyección De Comandos Vamos a Ejecutar Este Comando Date Dentro De Esa Aplicación Insegura Debería De Funcionar Ahora No Me Tiró El Comando Date Es Inválido Si no Me Tiró El El Resultado Del Comando Que Si lo Corremos Acá Y Es La Misma Cosa Verdad Entonces Nos Ejecutó Esto Igual Con Este Podríamos Intentar Diferentes Comandos Who Am I Por Ejemplo Ver Quien Quien Es El Usuario Que Está Corriendo Esta Aplicación Y Nos Dice Que Es Triple W Guion Data Ya Sabemos Que Podemos Inyectar Comandos Ahora Que Sabemos Esto Vamos A Volvernos Un Poco Más Agresivos Y Vamos A Hacer Un Reverse Vamos A Hacer Una Conexión De Vuelta De La Página Web Hacia Nuestra Computadora En este Caso Como Es Local Entonces Voy a Usar El Loopback Que Se Llama La Dirección Local Que Es 127.0.0.1 Pero Igualmente Funciona Con Otro Servidor Que Este Remoto Usando La Dirección IP Que Haya Comunicación Y Que No Haya Nada Ahí Bloqueando Ese Puerto Específico Por Ejemplo Digamos Tiene Que Haber Comunicación Full Verdad Intentar Diferentes Puertos Diferentes Maneras Saber Como Funciona En este Caso Vamos A Usar El Puerto 444 Entonces Como Explotar Este Ejemplo Igual Ahora Que Pudimos Ejecutar El Comando De Sistema Date Vamos Sabemos Que Podemos Correr Otros También Corrimos Whoamai Ahora Intentaremos Una Conexión Reversa En la Computadora Atacante Esto Vamos A Correr Este Comando Netcat Vamos A Poner La Computadora Nuestra A Escuchar Uy Ya Cerré Acá Vamos A Poner La Computadora Nuestra Cali Parrot Blackheart O lo que sea Que tengan Vamos a ponerla Escuchar Donde Esta Aquí Vamos a ponerla Escuchar En Puerto Entonces Si Hacemos Esto Este Netstat Netstat Menos A N Y Y Le Hacemos Un Grep Y Buscamos Ese Puerto Específico Que Vamos a Abrir Vemos Que No Está Funcionando Todavía No Existe Pero Si Yo Vamos A ver Como Split Ok Ok Vamos a ver Un momento Para hacer esto Más Más Visible Ok Ahora vamos a abrir Ese puerto En nuestra Computadora En Si Menos L V V 4 4 4 Lo abrimos Estamos Escuchando Estamos Esperando Que alguien Nos Contacte A nosotros Y ahora Tenemos Este puerto Acá Listening Está Escuchando Está Esperando Por una Conexión Nada Más Vamos A correr El Reversal El Comando De Netcat En el Otro Lado En el Servidor Y le vamos a dar La instrucción Que nos Contacte A nosotros Por ese Puerto Que yo Abrí Esa va a ser La entrada Punto De Comunicación Vamos A ver Ahora Tenemos Ya aquí El comando Construido Lo que Tenemos Que hacer Acá Es Usar Este NC Menos E Bin Bin Bash Para escoger El tipo De shell Que vamos A obtener Y la dirección Este La dirección A la que vamos A Contactar O sea Nuestra La ip De nuestra Máquina De hecho Si ustedes Ven acá Uno corre un Sudo I F Con Fig Acá me Dice Esta es Una de Las IPs Es La Local La De Ella Interna Entonces Teníamos Acá Y El Puerto Y El Puerto Entonces Vamos A Hacer Acá Pequeña La Pantalla Si Si yo le doy Acá Inmediatamente Aquí Se me debería De Abrir una Sesión Vamos a ver Que pasa Listo Tenemos una Sesión Porque El servicio El Web Detectó El comando Que le dimos La instrucción Era clara Contáctenos De vuelta A este Puerto El usuario Lo hizo Y ahora Bueno No el usuario El servicio En sí Con el Usuario Que lo está Corriendo Por supuesto Nos contacto De vuelta Listo Ya Ahora Somos Whoamai Somos www.data Podemos Hacer lo que Quiera Mientras Este Bueno Lo que está Dentro De la Limitación De este De este Usuario Verdad Ya Desde este Punto Para arriba Es Es lo que Vimos La Reunión Pasada Con Con El compañero Raga Que era La Escalación De privilegios Entonces ya Las cosas Van Teniendo Sentido Esto ya Es el La próxima Etapa Verdad Ya aquí Explotamos Conseguimos El shell Listo Con este Ejemplo Listo Con el Ejemplo De Explotación Ahora Lo que Quería Yo Hacer Era Usar El Script Pero Con el Código Un Toquecito Más Seguro Entonces Vamos A usar Este Otro El Que Dice Hardened Este Es El Mismo Script Solo Que Aquí Le agregué Un Regular Expression ¿Por qué? Porque en este caso Yo solamente Quiero Caracteres Quiero Caracteres No me importa Si son mayúsculas O minúsculas No quiero números No quiero nada más Y así Me ahorro El El problema De De que se inyecten Caracteres especiales Del sistema Obviamente Esto es muy Extremo ¿Verdad? Obviamente En una aplicación De producción Dice Van a necesitar Números Y hay veces Que Hasta uno Que otro Caractera Tal vez Dependiendo De la De la De la aplicación Y lo que se necesite Este Con esto También Me encargué De que no De que no Hayan Digamos De De ponerle un Backslash A todos los Caracteres Que tengan Que sean especiales Para cancelarlos Entonces Es un poco Un poco más segura Gracias a estas dos líneas Vamos a ver que pasa Pongamos el script Y nos Y tratamos de explotarlo De nuevo Y aquí tenemos Este shell reverso Ya Honestamente No No lo necesitamos Yo necesito hacer Otras cosas aquí Como Vamos a ver CD Bar www HTML DC 506 Donde Donde copiamos El asunto Ahora si LS Tenemos acá Los Los mismos Archivos Que vemos ahí En el En el GitHub Vamos a modificar El Index .html Para ponerle Este script Que lo corra En vez del otro Entonces copiar Y ahora si Sudo BI Index Index Nos venimos para acá Y aquí está Inyección de comandos Borramos esto Ouch No vamos a hacerlo Con nano Porque este teclado Está medio raro Vamos a hacerlo con nano Inyección de comandos Por aquí está Aquí está Inyección de comandos .php Guión Yo creo que era Hardent Pero yo lo podré pegar Aquí así Vamos a ver Ok Si se pudo Entonces vamos a ver Inyección de comandos Hardent Ay Este no es como BI Control Controlo Right Yes Control X Ahora si Demole un Cat A esa vara Bueno Nano otra vez Inyección de comandos Hardent Ya tiene que funcionar Control X Ahora Nos venimos para acá Refrescamos Porque esto está haciendo Referencia A Al Al otro script Ya si nos fijamos Aquí en inspect element Aquí ya ve que está cargando el hardened Entonces estamos bien Intentemos Correr el de Date A ver que pasa Ve El me permite las letras Pero me quita los espacios Me quita las comillas Me quita todo Ya no tengo forma de ejecutar Este Comandos Porque No tengo esos caracteres especiales Simplemente Ya con esto Ya aseguramos esta aplicación Vamos a ver que sigue En la En la currícula Entonces como resultado Obtenemos la conexión con el usuario www-data Ese es como el fin de esto Conseguir un reversal Y más que todo Siempre va a ser con esto A menos que sea una aplicación Que esté demasiado mal configurada Dig lo tengan con el root Que Dig Una de las peores prácticas ¿Verdad? Entonces Continuamos Tenemos ese ejemplo ya listo Y tenemos Vamos a ver Inyección de código Vamos con inyección de código Por medio de LFI Igual Recuerden Se da casi que por lo mismo Por no inspeccionar El input del usuario Y también por permitir caracteres especiales Para el lenguaje de programación Y vamos a ver que más Y por el include Por usar un include Ahorita vemos como ocurre esto Pero yo creo que yo por aquí No No Estamos acá Entonces Vamos a ver Inyección de comandos Ok Ok Entonces En la misma web app Ahora tenemos una caja Con opciones Para ver cierta información Del sistema Como memoria Y el CPU Memoria y el CPU Tenemos Ah perdón Ese es el de comandos O es el otro Ah creo que no le No le cambié esto Vamos a ver No 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 Si creo que está bien No Este Perdón Creo que aquí Cometí un error Y no No lo No lo corregí Aquí lo que vamos a ver es Logs El administrador Lo que quiere Es que Bueno El developer Lo que quiere es que Los administradores Vean ciertos logs No tengan acceso al sistema Pero igual quiere que vean ciertos logs Como el acceso a Apache El Y el acceso a A los errores de Apache También Cualquiera de esos dos Vamos a ver Errores en este código No inspeccionar la data Que el usuario ingresó Usar include Para llamar a un archivo Y pasar el contenido De una variable No inspeccionada Vamos a ver ciertos logs Con read access En los cuales Vamos a inyectar código En este caso El administrador Realmente quería Que los Que el Perdón El developer Realmente quería Que el administrador Revisara esos logs Esta es la cajita De la que estoy hablando Esta cajita De aquí abajo Esta es la que vamos A explotar ahora Todo esto De Ataques web Más que todo Cajitas Funciones dentro De 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 la página Lo que vamos a estar buscando Digamos Y obviamente También cosas en el código Fuente Vamos a ver Entonces LFI log Viewer Le puse el nombre El administrador Quiere que leamos El apache error Y el apache access Vamos a ver El apache access Tenemos todo esto Pero Voy a limpiar ese log Un toque Porque antes Lo estuve traveseando Entonces ya está Contaminado Y se me olvidó Limpiarlo Vamos a ver Sudon Echo Deme un momento Un momento Un momento ¿Qué pasa? Vamos a limpiar ese log Listo, ahora ya debería de estar Access, limpio Pero debería de estarme escribiendo Igual, vamos a ver si no es que Me tire el servicio Bueno, el archivo Vamos a ver ¿Qué pasa? Ese como era el primer attempt, démosle unos ahí A ver qué pasa Access, ahí está, perfecto Ya está escribiendo de nuevo, tenemos un log limpio No está contaminado Entonces, ¿qué es lo que nos está tirando este log? Accesos El administrador ve accesos, también puede haber errores Si alguien Accesó a una página ¿Cómo es que se llama? Que esté bloqueada O que no exista O cualquier error Que reciba uno Se va a poner acá En el apache Este Bar log apache 2 En mi caso, ¿verdad? Depende de la versión que tengan Se puede Poner en otro lado Y este sería Error Error .log Vamos a ver Ahí está Ese Y también el Access.log Que es el que muestra Cuando Cuando entramos De hecho Que uno podría hacer acá Vamos a ver Access.log Le hago un tail Tail Menos f Y si yo acceso A Acá Me debería de tirar una nueva línea ¿Ve? Él crea una nueva línea Cada vez que alguien accesa Y si pongo acá No sé Vamos a ver Vea acá Igual me mostró Que intentó accesar A Y que le dio Un error 404 Acá me dio Un mensaje Positivo Un 200 Ok Bueno, ya sabemos Cómo funcionan Los logs Y cómo se van escribiendo Interesante Entonces Podemos Leer este archivo Este es el que vamos a explotar Este es el que vamos a explotar Vamos a usar Verbsuite Para interceptar el tráfico Y lograr escribir aquí Un código de PHP Y después Vamos a lograr Un reversal Este es de Mis favoritos Después Si Si nos da tiempo Les puedo enseñar El mismo toque Pero con SSH Vamos a ver Entonces Vamos a ver Primero analicemos El código Código fuente Acá está Vamos para atrás Y ahorita estamos viendo La función LFI Viewer Este es Corto ¿Por qué? Porque Simplemente estamos pidiendo Vamos a asignar A una variable Si Si el Index .tml Corre El Corre este script A como lo habíamos Identificado Acá Vamos a ver Esta vez Es Este otro Este form Si esta cajita Se ejecuta Se va A llamar A este LFI Viewer .php Y se va a enviar El input Que La persona Puso Se va a enviar Por medio De un método Get Y Básicamente Tenemos Apache Y Apache Access Aquí hay un gran error Porque están Poniendo el nombre De El Del log ¿Verdad? Uno podría ponerle Otra cosa Y que ya Él En el lado Del 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 server Se encargue Ya de Decidir Cuál es el archivo Pero aquí le estamos Diciendo Cuál es el log Que vamos a A leer Entonces Muy manipulable Ahora entonces LFI Viewer Vamos a LFI Viewer Básicamente Si Index Llama A LFI Viewer Asigne Y Bueno no Independientemente Porque no hay un if Asigne Lo que sea Que el usuario Puso A esta variable Pero que sea Por medio De get ¿Verdad? Tiene que ser Un get Request Asigne El contenido De la variable Log Y la variable Log Estaba acá En Index Se llama Log La variable Name Ahí está Entonces Después Ya que tenemos La variable Con el contenido ¿Qué va a ser El contenido? El contenido Es esto Alguno de estos dos O Apache Error O el otro Entonces Como el administrador Piensa que nada más Se van a usar Estas dos opciones Entonces La persona Simplemente Lo que hizo Fue Include Dentro de este Path Más el nombre Del file Error .log O Access .log Prácticamente Este Vamos a ver Si yo lo escribí Por aquí Vamos a ver Prácticamente Vamos a A A construir El parámetro De esta forma Bueno Igual Como lo indiqué Ahí En el En el En el Chat De esta forma Esto es lo que se le va a agregar Extra Esto ya está dentro Del include Y esta va a ser La variable Entonces Prácticamente Uno podría jugar Con Con ¿Cómo se llama? Con Este Caracteres Que tienen Significado Para el Sistema Operativo Y podría leer Otros archivos A los cuales Tenga acceso Vamos a intentar Esto Pero primero Vamos a ver La Presentación Entonces ¿Cómo explotar Este ejemplo? Tenemos la Variable Ya lo dijimos Get Que se llama Log Y dentro Del script Tenemos esto También Que es esta Dirección Donde se supone Que van a leerse Los archivos Y el nombre Del archivo Como la Información No ha sido Inspeccionada Y algunos Caracteres La data No ha sido Inspeccionada Algunos Caracteres No han sido Reemplazados O Puestos En lista Negra Somos Libres De escribir Lo que Nosotros Queramos A simple Vista Uno diría Que Que Está Limitado Porque Solo hay Dos Solamente Hay dos Opciones Para Para Elegir Pero No No Entonces ¿Dónde Estaba yo? Acá Vamos a ver Por ejemplo Si seleccionamos Apache Access El valor Que se va a enviar Al código De php Access.log La aplicación Lo procesa De esta manera Lo que estamos Viendo Nosotros En este caso Podemos jugar Con dos puntos O un punto Dos puntos Significa Directorio Arriba Digamos En la estructura Y un punto Significa El directorio Donde estamos Dentro de Linux Para moverse Entre directorios Y leer Archivos Entonces Podríamos Poner La variable De esta forma Poner un montón De puntos Y un montón De slashes Porque uno No sabe Donde está Entonces Uno pone Un montón Para llegar Hasta el root Que es La 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 punta Del Sistema Digamos Entonces No Más bien Es la La base Del sistema Del sistema Ese es El directorio Principal Vamos a Llegamos Al root Y después De ahí Nos vamos A etc Password Y podemos Leer Un archivo Muy común Que tiene Lectura Y lo hacemos De esta forma Var Log Apache Y los puntos Etc Password ¿Cómo vamos A hacer esto? Bueno En este caso Lo que vamos a hacer Es abrir Un proxy El proxy Me intercepta El tráfico La raíz Exacto La raíz Del sistema Operativo Este El proxy Nos va A Interceptar El tráfico Directo Del browser Va a pasar Al proxy Yo hago Lo que quiera Con ese tráfico Y después Se lo mando Al servidor Como yo quiera Abrimos El proxy Proxy Que usualmente Siempre que hago Las cosas locales Uno puede seguir Usándolo Aunque tenga un proxy Y lo tenga Encendido Entonces lo que Hay que hacer Es configurarle Esta parte De aquí Y le pone Uno La dirección Igual Yo creo Que esto Funciona Con Con otros Protocolos Uno puede Mandar Mensajes De SSH A Este proxy Creo Creo que lo había Hecho Así en algún Tiempo Entonces Pongo acá El puerto Y ahora Vamos a ver 80 80 Me tira Ese error Le vuelvo a dar Y ya aquí Me está escuchando Le doy Forward Para que me cargue Entonces Si yo hago Quiero ver El access lock Aquí me va A tirar El request Apenas yo le di Click Aquí Para enviar El paquete El hombre Agarró El apache access La entrada Lo envió El proxy me lo captura Todavía no ha llegado El servidor Yo lo tengo Todavía aquí En la computadora Mía Me fijo Que todo esté bien Veo a ver Que es lo que piden Veo acá Que como es un get Como es un get request Los parámetros Se muestran aquí Si uno Si fuera post Los parámetros Se van a mostrar Aquí abajo Y diferencia Entre get y post Este Get queda almacenado En el En el historial Mientras post No se almacena En el historial Entonces lo teníamos Como get Vemos acá Que está mandando El valor Access lock Entonces Le damos Forward Tenemos El access lock Volvamos a hacer Lo mismo Pero esta vez Incluyamos Los caracteres Especiales Estamos en Access lock Borremos eso Y como se supone Que Estamos Aquí Vamos a poner Un montón De estos puntos Y los slashes Y nos vamos Al directorio Raíz Pongámosle un montón Ahí Porque No se Donde Estamos Ahí Ahora le damos Aquí Forward Enviamos el paquete Y nos tira La información De ese archivo Ya no nos tira El access Ahora es El de los usuarios Root Este Aquí otros Por aquí está el mío Este es el del usuario De Bueno Esta compu De laboratorio MySQL Y todo Podemos ver Usuarios Podemos ver Lo que queramos Inclusive Uno acá Agarra este Y lo Le da Enviar a ¿Cuál era? Intruder Creo que era Intruder Es No Intruder No es Repeater Lo envía Repeater Y aquí tiene el paquete Entonces usted Desde acá No se va a mostrar más En el browser Porque esto ya sería El 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 Burp suite Agarrando esa Ese paquete Ya se lo sabe Que es lo que tiene que enviar Entonces usted nada más Modifica acá Y Todo lo maneja desde acá Dentro de Burp Entonces le damos otro Como el etc host Acá está el resultado Del etc host Con D Mientras tengamos Este No Ese archivo Ya es Ya es conocido Es Es conocido En En Linux El etc Pass WD Incluye Este Los usuarios El password Lo incluye El shadow Pero eso está Encriptado Y el shadow No se puede leer ¿Por qué? Porque el shadow Si requiere un Este Uno ser parte De un grupo Shadow Requiere uno ser parte De un grupo Ve no me muestra nada Y si yo lo hiciera Desde acá También me va a tirar Problemas Porque no soy root Cat Etc Shadow Permission Denied Entonces Ese si lo podemos leer Y es un directorio Muy muy común Digamos Y Si no me equivoco Casi siempre tiene lectura Entonces Es un archivo Que uno puede Usar Como conejillo De indias Para ver Si puede leer Otros archivos Si puede leer ese Entonces significa Que tiene acceso Entonces tiene que empezar A jugársela Con Con otros archivos A veces Cuando se muestra La pantalla En blanco Es que el archivo Existe Pero Tal vez no hay Permisos de lectura Y no le tiro Un error 404 Por ejemplo Entonces Entonces ya uno Uno puede hacerse Una idea O tal vez el archivo Es de lectura Pero el contenido No es interpretado Entonces se muestra En blanco También Seguimos En este caso Este shadow No tenemos permiso Para leerlo Porque lo estamos Haciendo con el Usuario Triple W Guion Data Entonces Ya sabemos Que podemos leer Archivos Que vamos a hacer Vamos a Inyectar Un Un código De Este PHP Dentro de este Request Y lo vamos a ejecutar Desde el Access.log Voy a cancelar Este reverse shell Porque ya viene La hora de usarlo Voy a ponerlo A escuchar Otra vez Voy a darle clear Primero Ahora si Tenemos acá este Y le damos igual Sigamos leyendo El access.log Para ver que pasa Entonces Tenemos acá esto Le damos cualquier archivo Digamos el access.log Igual Igual tenemos el request Pero Esta vez Lo que vamos a hacer Es inyectar Un código De PHP Acá ¿Por qué ahí? Porque vean X11 Linux X64 RB No se que 68 Acá está Se muestra En el log Entonces vamos a Reemplazar eso Por un código Ya si el log Si el log Muestra Sus Sus Este Su entrada Digamos O la data Que está ingresando Se le puede dar Prácticamente Obviamente Pueden haber limitantes ¿Verdad? Como permisos O la La interpretación De lenguaje De programación Que esté utilizando O No sé Entonces Vamos a cambiar Ese parámetro ahí Vamos a ponerle Este Vamos a ver Donde está Ah yo me salí Acá Porque primero voy a Hacer la explicación Y después lo vamos a hacer Entonces Cómo explotar el ejemplo Ahora que sabemos Que podemos navegar Entre el sistema Leímos el ETC Password Podemos revisar Si algunos Logs Tienen read access En nuestro usuario Como le dije Revisar algunos Conocidos Unos logs Que uno sabe Que el sistema operativo Tiene como read Para todo el mundo Este Y ya con eso Nos aseguramos Que Podemos leer archivos Ya después de ahí Sería cosa de permisos En este caso Voy a usar el access.log Ok Usa el access.log Ya que Ya que puedo leer Es y cada vez Que se ingrese En el site Del Apache El acceso En este file Entonces Como Digamos Usted puede explotar El LFI Lee archivos En este caso Estamos con Apache Sabemos que Apache Guarda las entradas De los usuarios En un log Y nosotros Tenemos acceso A leer ese log Vamos a Usar ese log Como target Entonces Este log Que incluye IP origen Método utilizado Ya sea Post Get Head O lo que sea El directorio Y el archivo visitado El HTTP version Y el HTTP response code Y el user agent ¿Dónde vemos eso? Eso que acabo de decir Prácticamente es esto Host User agent Referrer Que es el La La ¿Cómo es que se llama? La carpeta destino Acá tenemos Bueno Lo mismo El user agent Accept Son los parámetros Algunos de estos Se muestran ahí Entonces Voy a Inyectar Este código De PHP Básico Siempre se utiliza Bueno Yo siempre lo utilizo Súper básico No puedo hacer esto Más grande No se puede hacer Esto más grande Voy a enviarlo Por Ah bueno Voy a ponerlo acá Y ahí está En el En el PDF Que Que descargamos Esto Entonces ¿Qué es? Básicamente Estamos llamando A la función System Nosotros debimos De haber puesto Esta función System En bloqueo Como lo habíamos hablado Al principio Cómo evitar Injection code Pero está la libre Se puede utilizar Entonces usamos System Asignamos una variable Llamada CMD Y que se envíe Por método Get Cerramos el script Eso es todo Una función Una variable Y un valor A eso se resume Todo Este 0 No iba ahí ¿Verdad? Si no Agarré mal yo esto Vamos a ver Entonces lo inyectamos Acá Creo que probablemente No se muestra En el log Vamos a ver Forward Lo enviamos Ah bueno Acá está Ve ahora no me mostró Esto Esta ventana Si no ahora me muestra Esto Y que vamos a hacer Apagamos el proxy Porque ya hicimos La inyección Apagamos la intercepción Volvemos a Access log Todo normal Todo normal Pero Si yo inyecto El parámetro CMD Porque Recuerde que esa fue La variable que pusimos Entre comillas Igual A Whoamai Y aquí me tiro Otra línea Y buscamos aquí Entre Entre la data Y encontramos Whoamai www.data Puedo hacer eso También con Este CMD Vamos a ver Algún otro comando Que Uname Pongamos uname A ver Uname Menos A Lo ponemos Y aquí Tira la vara Del uname Sabemos que ya Podemos ejecutar cosas Uno a veces Hasta lo que puede hacer Es un Es un CMD Entonces uno hace Un echo A ver si me funciona Este No se Pongamos Este Ah Una palabra Ahí Que palabra puedo poner Teléfono Ya Teléfono Entonces uno lo que hace es Ver primero Con un echo A ver si aquí Control F A ver si le sale la palabra Teléfono Y la encontró Oh Tengo inyección Ok Me está Me está Haciendo el echo Entonces tengo inyección Vamos a ver Me perdí un toque La inyección de php Que hizo Donde queda grabada En un log Si claro En el log que hemos venido viendo El access.log Porque recuerde que cada vez que nosotros Accesamos a la página Démosle acá Cada vez que nosotros Accesamos A la A la página Aquí vea como se llena esto Y cambia Ve Va quedando todo guardado Ahí Básicamente Cuando ustedes hacen un request Como este Otra vez Vamos a ver Le damos acá Intercept on Cuando ustedes hacen un request En la cajita esta Envían Ahí Tengo que Encender el proxy Y ponerlo aquí En puerto 8080 Me fui muy atrás Puerto 8080 Para que pase por el proxy El tráfico Ok Estamos ahí Entonces Access.log Seleccionamos Acá Sabemos Que tenemos acceso Para leer El access.log En el access.log Se va A A guardar Lo que es Esta 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 línea De user agent Que aquí está La línea De user agent User agent Aquí está Es esta Vea X11 Linux RB68 Y aquí está Vean Linux RB68 Es esta parte Entonces Como esto Se guarda Cada vez que un usuario Normal Accesa A la página Este Se guarda De esa forma Lo que vamos a hacer Es reemplazar Este pedazo Con el código Que les dije Con esto Una vez Que reemplazamos Eso Acá está en el history El modificado Vamos a ver Edit request Vea la diferencia Acá está Originalmente Y aquí está Como yo lo edite Al ustedes mandar Ese request De esa forma El acceso Va a quedar guardado En el log Y ese acceso Anteriormente Incluía Toda esta línea Y la va a incluir Pero la va a incluir Ahora de esta forma Incluyendo el código Inyectado Me explico Perfecto Perfecto Si tiene alguna duda Así me Me pregunta Entonces recuerde Cada vez que nosotros Accesamos a la página Ese access log Que es este log Que estamos leyendo acá Vea Está en Bar Log Apache Access.log Ese log Va a estar escribiéndose Escribiéndose Con cada entrada Con cada entrada No, no se preocupe Es un toque complicado Es un toque complicado Si no tiene mucha experiencia Con el proxy Si no Si no ha Analizado bastante tráfico Pero los links Que están en el documento Y todo Eso le va a ayudar Si se los lee Los de OWASP Eso le va a ayudar A entender más Cómo es que funciona Si hay que leer Un poquillo E indagar Para agarrar El Agarrarle el toque Digamos Ahí en ese documento Está todo lo que se necesita Para entenderlo Aparte Que está El source code Y lo pueden practicar Entonces Sabíamos que Cada vez que se accesa Se guarda aquí el log Yo inyecté Por medio del browser Inyecté El El código De PHP Y ahora Pudimos ejecutar Echo command Who am I Date Que son Este ¿Cómo es que se llama? Que son Comandos ¿Verdad? De sistema Ahora que ya tenemos esto Y sabemos que podemos Ejecutar Comandos Bastante sencillos Que casi siempre Están abiertos Para la shell Como es un date Por ejemplo Digamos Para un usuario Ahora lo que vamos a hacer Es el mismo toque El listener Y vamos a Decirle a la computadora Que nos contacte De vuelta También Para tener Ese usuario Y poder Poder Después pasar A la escalación De privilegios Escalación De privilegios Ya Tiene su Proceso También Eso sería Otra fase Diferente Ya el Proceso De explotación A este punto Terminaría Cuando tenemos El Shell Vamos a ver Entonces Vamos a ver Ok Teníamos Esto Hay que inyectar Aquí Hay que inyectar Aquí El Netcat El mismo comando Que antes Hicimos Este Para Para la inyección De código Este El netcat Lo vamos a usar Aquí Para contactarnos De vuelta Entonces Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Entonces Intercepto Tráfico Agarro acá Envío tráfico Lo capturo Ya sé Ya sé Que ese Log Está Contaminado Con Mi Este Con mi Con mi código ¿Verdad? Y aquí ya no lo tengo que modificar Porque Ya Ya está guardado en el código Ya ahora es irrelevante Ahora que el código Lo podemos leer Le damos Acá Ponemos un Ant Para agregar un Un ¿Cómo es que se llama? Un parámetro más Ant Y CMD ¿Por qué CMD? Recuerden que CMD Era la variable Que habíamos puesto acá Se llama CMD Entonces CMD Igual Y ponemos Aquel comando El netcat Debería de funcionar De esta forma Vamos a ver Cómo nos va Forward Aquí Debería Llegar la sesión No funcionó Ok Está bien Vamos a ver ¿Por qué? Bad request Ok No hay problema Entonces Le damos lo normal El log Access.log Vamos a ver Y pongámoslo aquí arriba Todo Vamos a ver Cómo nos va Ant CMD Bueno Perdón Ah Ya sé por qué Porque se me olvidó Vamos a ver CMD C CMD Igual Esa es la variable Este es el valor De ella Y démosle enter A ver qué pasa Ve Ahora sí Ya tengo la conexión reversa Ya Ya la fase de explotación Termina aquí Whoamai Tiene que ser www.data Date LS A ver PwD Dónde estamos Ya tenemos el usuario Básico Pero tenemos el usuario Hasta acá Alguna pregunta Ya falta Uno similar Uno similar Que va a ser corto Que también les va a ayudar Mucho Pero hasta el momento Alguien con una pregunta Relacionado a esto Se perdió en algún lado Iba muy rápido No sé Díganme Este De inspeccionar el input Del cliente Más que todo Inspeccionar Que es lo que Lo que está recibiendo El El La aplicación ¿Por qué? Porque primero Por medio del LFI Es que Que uno Lee estos archivos Ahora Si realmente El administrador Necesitaba Que El 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 usuario Leyera Este Este archivo Ya porque era necesario Este Primero Igual Evitar Evitar ¿Cómo es que se llama? Los caracteres especiales Permisos en los archivos Importante también Los permisos en los archivos Como usamos Esta Esta función System Bloquearla Eso Eso lo vimos En las medidas de prevención En las primeros slides Bloquear Este Tipo de De Funciones de sistema System Por medio de esta Es que estamos ejecutando El código En el sistema Vamos a ver Qué más Pueda hacer Después El LFI Evitarlo No usando Ese tipo De include O tal vez Este Poniendo Un archivo Fijo E inspeccionando La La información De la variable Antes de pasar El archivo Para evitar El LFI Vamos a ver Qué pregunta el amigo Todavía me queda La duda Cómo se hace El web server Para mapear El valor De cmd Que le estás Enviando En el request Contra el código Que dejaste Inyectado Ok ¿Por qué pongo cmd Y el valor Es lo que Lo que está preguntando? ¿Por qué lo hago? ¿De dónde sé yo Que esa variable Es cmd? Esa es la pregunta ¿Por qué no lo hablo air ¿Por qué? Díate ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿Por qué? Esa es la idea La verdad De la verdad Bueno, creo que ya lo entendí El web server Como está corriendo una aplicación de PHP El valor de cmd Entiendo que lo lees Exacto Y el resto Este netcat es un comando De Linux Entonces el valor sería De esta forma Prácticamente estaríamos corriendo esto ¿Qué quiere decir esto? Por medio de PHP Ejecútenme un comando de sistema Este Así en resumidas palabras Con el valor ya ingresado Así es como se ve Y la computadora como tiene PHP Él dice Ok, esto es un script de PHP Lo voy a ejecutar Está en un log No importa Ella tiene la capacidad de interpretarlo Es como que usted esté leyendo un texto en español Y salga una palabra en inglés Y usted sepa inglés Usted la va a entender Y la va a interpretar Me explico No importa No importa No importa No importa Ah, perfecto, perfecto Continuamos, entonces Ya hicimos el reverse shell Ya vimos por qué inyectamos El comando en ese user agent Porque se muestra en el log Y como la computadora puede interpretar ese log Perdón, ese lenguaje de programación Lo interpreta Está usando una función de sistema Que es del PHP Que acepta códigos del sistema operativo Le metimos una instrucción del sistema operativo Que me contacte de vuelta Y lo hizo Vamos a ver, entonces aquí estaría el ejemplo El ejemplo de todo el string Cómo se muestra en el log Y acá se ve Desde el x11 Hasta este 0 Fue lo que reemplazamos Vamos a ver, entonces Una explicación más, porque creo que me adelanté Verbalmente Entonces, sabiendo que el user agent Se guarda en el log Vamos a inyectar un código de PHP Porque sabemos que la aplicación Es capaz de interpretarlo Entonces, paso uno Vamos a capturar el request Con el proxy En Burp Suite Lo hicimos Capturamos el request Inyectamos la siguiente línea En el user agent El original era así Y la modificación Y la modificación nos quedó así Esto está dentro Del Burp Suite Cuando usted lo captura Y ahora en la línea que muestra El get Vamos a incluir la variable cmd Y corremos el comando id O cualquiera de los que corrimos Whoami O date O hasta el echo Ahora que pudimos ejecutar En el sistema Id O los otros comandos Sabemos que podemos correr otros Entonces Intentamos una conexión reversa Usando netcat Igual Abrimos El listener Con este comando Y del otro lado Ejecutamos El comando Que lo complementa Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Donde estaba Powerpoint Ok Entonces Bueno Este sería El query Ya teniendo El El log Contaminado Este sería El query Como se ve En el URL Acá lo tenemos El nombre Del script La variable Que se necesitaba Para leer el archivo Que era mandatoria Parte del script La que inyectamos Por medio de cambiar El user agent El comando De linux Para conseguir La Para conseguir La conexión reversa Y Este Submit Que es cuando Uno le da click Al Al botoncillo Entonces Como resultado Tenemos una cuenta Con el usuario Este www.data Ahora Continuamos Con este extra Que quise hacer Es más rapidillo Y este Es la misma Historia Pero con SSH Entonces Vamos a Contaminar SSH Para esto Necesitamos Leer otro Log En este caso Este Yo le modifique Los permisos Al log De SSH Asumiendo Que Bueno Un Administrador Hizo mal Su trabajo Y dejó Ese archivo Expuesto Y siendo Siendo cualquier usuario Capaz de leer Ese archivo Por medio De un LFI Conociendo La técnica Correcta Ese archivo Se encuentra En Log Bar Log Y se llama Auth Las mayúsculas Y las minúsculas Me están comiendo Hoy Con Esto Auth Punto log Out Punto log Permision Denied Entonces Digamos Que El administrador Le Tiene Lectura A ese Archivo Le tiene Permiso De lectura Entonces Pongámosle Aquí Pongámosle Un Tuning Paste Listo Ahora ya Deberíamos De poder Leerlo Perfecto Cada vez Que uno Hace Un Acceso Con SSH Se va A mostrar En el Log Ustedes Van a Ver Aquí Como Cambia La Pantalla Y Se le Se le Agregan Más Entries Entonces SSH Pongámos D C 0 0 6 Arroba At Bueno Más Bien 0.0.1 Debería Escribirse Ok Tengo Que Iniciar El Servicio Por Cierto Entonces Entonces Sería Vamos A ver Sudo SSH Start Service Se me Olvido Service SSH Start Ahora Si Vamos A leer El Archivo Y Debería De Tener Algo Ahí Vamos A ver Ok No Lo Está Escribiendo Antes Me Pasó Eso Pero Era Porque Este Vamos A ver Un Momento Vamos A ver Service Creo También Desde 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 Acá De Sería De Excelente Se podría Hacer lo Mismo Entonces Vamos a Capturar El Request Con Verb Suite Mandamos Mandamos Acá Pero En vez De Esto Hacemos El LFI Los Mismos Pasos Que Hicimos Pero Esta Vez Vamos A Out Punto Log Y Un Ampersand And Y ahora Le damos Debería Mostrarse Acá Ay Necesita Acceso Creo De Lectura Vamos A ver Ahí Me lo Está Leyendo O sea Me Reconoce El El ¿Cómo Es Que Se Lama Me Reconoce El El ¿Cómo Es Que Se Llama El El Archivo Pero Lo raro Es que No Me Lo Está Mostrando Vamos A ver Acá Vamos A ver Bar www Punto Out Punto Log Está Extraño Pero Hagamos Vamos A ver Se Está Logeando Vamos A ver Los Permisos Del Archivo Creo Que Es Por Los Permisos Otters Bar Out Exacto Exacto Pero Recuerde Que Nosotros Con El Script Estábamos Iniciando Desde Desde Vamos A ver Si No se Guardó Estábamos Iniciando Desde Bar Log Apache Entonces Uno puede Echar Una vez Nada Para Atrás Vamos A ver Ah Bar Log Si Tienes Toda La Razón Tienes Toda La Razón Ya Entendí Vamos A ver Vamos 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 A ver Por Que No Está Funcionando Aquí Voy a limpiar Un Un Tienes Un Un Código De 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 PHP Este Me lo muestra En blanco Voy a ver Sudo Su Creo Que es Por eso Creo Que es Por eso Vamos A ver Echo Access Access Punto Log Dejámoslo En blanco A ver Que Ok Ahora si Vamos a ver Permision Denied Ok Vamos a ver Si ahora si Lo podemos leer No Que extraño Vamos a ver Acá Yo creo Que en la presentación Yo tenía Los pasos De como Hacer Este No Tengo Que reiniciar Un toque SSH Para ver Ok Restart No Podría hacerlo Entonces Así Vamos a ver Bar Dos para atrás Ahí está Aquí tenemos Out Punto Log Perfecto Entonces vean Cada vez que uno usa Un SSH Aquí Me lo va a tirar Ve me dice Invalid user No existe No existe este usuario Pero igual me pregunta Por la clave Si yo pusiera Uno que Hay Uno que si existe Como por ejemplo El Vamos a ver El mio El mio Por lo menos Por lo menos Me tira aquí Que el password Falló Pero no me dice Que el usuario Es inválido No importa Ahora lo que vamos a hacer Es hacer un SSH Especial Vamos a agarrar Esto Y lo vamos a poner De esta manera Vamos a inyectar El mismo código De PHP Porque como les digo Yo eso Eso es La vieja y confiable Entonces Vamos a ver Vamos a inyectar El mismo código De PHP De esta forma SSH Código de PHP Y la IP Entonces el hombre Ya me Me tira aquí Que muestre el password O que lo ponga Y en el log De un solo tiro Escribe el código De PHP Entonces ya lo tenemos Guardado en el log Ya no me importa Autenticar o no Ya está en el log Y de hecho Si uno corre el log No se muestra Esa parte de PHP Vamos a ver PHP No No muestra eso No se muestra Pero si uno Agrega aquí El Vamos a ver Control F Triple W Punto No existe No existe Triple W Punto data Aquí Entre el input Entonces vamos a hacer Que triple W Punto data Guión data Es más bien Se muestre No aparece Ya que tenemos Ese código En el log Lo que vamos a hacer Es Agregar el cmd Igual Whoamai Para ver si aparece Whoamai Vamos a ver Vamos a ver Si sale Vamos a ver Si lo puse Bien No Estoy en el En el log Bien Pero que log Es este Invalid user Ok Whoamai Ajá Debería mostrar Guión Guión Es guión Data No Tampoco Pongámosle otro Comando Ah smc Puse Ismd Si 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 Mi error Ahora si Pongámosle A ver Guión Data Aquí está Ya Ya sabemos Que podemos Ejecutar Un comando Básico Ya vemos Acá Algo Entonces Ahora lo que vamos a hacer es Acá Inyectar lo mismo El reversal El netcat Entonces vamos a ponerlo a escuchar acá Porque no lo tenemos escuchando Vamos a ver Cómo era la jugada aquí Aquí está Ponemos a escuchar Esperando por una conexión Le inyectamos el El netcat Como lo hemos venido haciendo El mismo 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 Comando Uy Vamos a ver Dónde está la jugada acá Este Inyectamos este netcat Ahí Hacemos la pantalla pequeña Para ver la magia Quitamos el proxy Ya está apagado Le damos enter A ver qué pasa Pum Tenemos el shell Otra vez Who am I www.data Vamos a ver Este En el En el ejemplo acá En el Dino Prácticamente Ahí está la explicación Entonces vamos a ver En el Bar log Out Esto es lo que hicimos Tiene Read access Para la aplicación Por medio de un LFI Lo leímos Nos aseguramos Que el puerto 22 Este en listening Porque lo pudimos Contactar Por medio de SSH También Intentar una conexión Vía SSH Pero en vez del usuario Se pone el código de PHP Revisar el log Vía LFI Con Out .log Y agregamos la variable Inyectada CMD Con el valor de ID o Who am I O lo que usted quiera Que se muestre Después buscamos el valor Entre los logs Como sabemos que podemos Leer el Out .log Si aparece el output Podemos iniciar una conexión Reversa O podríamos intentarlo Al menos Este Y prácticamente Eso sería todo Ahora Este Alguien con una pregunta O algo Yo creo que Nos dio el tiempo Así Exacto Perfecto gente No veo preguntas Entonces Muchísimas gracias Por más bien Asistir Este Cuando Cuando quieran Ahí Dense una vuelta Por la página Ahí yo estoy A veces Subiendo cosas Cuando Cuando escribo Cosas como esta Porque esta es la forma En la que estudio Leo Y trato de hacer un resumen Y La verdad Decidí compartir Todo eso Con Con el mundo Entonces Muchísimas gracias Que tengan una buena tarde Y espero que hayan Aprendido algo Gracias Gracias Gracias.